En el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional de Educación, se llevó a cabo la presentación de los principales resultados regionales de la Encuesta Nacional de Discapacidad. Yo creo que los resultados que hoy día acabamos de conocer, si bien dan cuenta de un buen resultado como región, en el sentido de que hay una disminución de las personas con discapacidad y eso también da algo, da cuenta de que las cosas se han hecho relativamente bien. De todas maneras, es una invitación a seguir profundizando respecto a la realidad de las personas con discapacidad. Y es que en Magallanes, la discapacidad ha disminuido en el tiempo, representando un 9,3% de la población. Primero, bastante impactante los resultados, porque de ser la segunda región con mayor prevalencia de discapacidad, estamos en los últimos lugares. Indudablemente, que ojalá sea una muy buena noticia de que hay realmente menos gente con discapacidad en la región y no sea solamente un variante en el instrumento que se aplicó. Aún así, y como se pudo ver en la presentación, muchas de estas personas con discapacidad aseguran que todavía falta inclusión, en especial en los espacios públicos y el transporte. Hay barreras arquitectónicas que están marcadas desde hace mucho tiempo, a pesar de que tenemos legislación que nos indica un poco que debiese haber modificaciones. Pero también es interesante los datos que develan un poco qué pasa con el transporte público, qué pasa también con las instituciones de salud. Hay barreras que todavía, no solo arquitectónicas, sino que también barreras sociales, barreras actitudinales, que hay que seguir trabajando como sociedad civil. En la región, 12.861 personas mayores de 18 años sufren alguna discapacidad, de las cuales la mitad está en situación de dependencia.